Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Hoy te prepararé un helado de ron pasas. Es una receta deliciosa y fácil de hacer. Aunque le agregaré ron, le haré una técnica para eliminarle el alcohol. Y los niños, al igual que los adultos mayores, lo van a poder comer sin ningún problema. No tiene nada que envidiarle a los helados deliciosos del mercado. Sin perder más tiempo, voy con los ingredientes y la preparación. Necesitaré 800 gramos de crema de leche bien fría. 180 gramos de pasas. 180 mililitros de ron oscuro. 395 gramos de leche condensada o una lata. Y 3 cucharadas de azúcar. Ahora, a preparar. En una ollita a fuego medio, el ron, el azúcar y las pasitas. Mezclo bien y lo llevo a hervir. Y aquí, la técnica. La función de hervir es macerar las pasas para que se hidraten y tomen el sabor del ron. Y para que el ron pierda el alcohol. Así los niños y adultos mayores disfruten de este rico helado sin ningún problema. Pero con el sabor al ron. Mezclo constantemente. Mientras más calor, menos alcohol. Si el helado es para adultos, no lo hierbas. Solo maceras. Ahora apago el fuego y dejo refrescar. Y ya la mezcla está fresca. Ahora agrego la leche condensada. Esta leche condensada es casera. La preparación la puedes encontrar en uno de mis videos. Y ya esta mezcla está bien integrada. Ahora la tapo y llevo al congelador por 30 minutos. Ahora en un bol y las varillas de la batidora previamente llevadas al congelador y bien fría, vierto la crema de leche que también está bien fría. Bato a máxima velocidad hasta que se monte una chantilly o crema espesa. Esto durará de 5 a 8 minutos aproximadamente. Es hasta que forme picos. Si la bates demasiado, harás mantequilla. Y ya lista. Mira cómo queda. Ahora agrego la mezcla de ron con pasas, que está bien fría. La agregaré de a poco. Y la integro a la crema con movimientos envolventes muy suaves para que la crema no pierda su aire. Si para tu gusto le falta azúcar, puedes agregar azúcar impalpable o azúcar glas. Mira qué delicia. Y ya bien mezclada, cubro con papel plástico. Y lo llevo a la nevera por unos 45 minutos para luego regresar y mezclar nuevamente. Y pasado ese tiempo, lo mezclo con batidor de mano. También en forma envolvente para que quede cremoso. Por eso, este procedimiento es necesario. Lo tapo y nuevamente al congelador por 45 minutos más. Y ya ha pasado hora y media desde que lo metí por primera vez en el congelador. Ahora lo voy a pasar a un envase plástico con tapa. Mira qué delicia. Una cremosidad. Lo voy a mezclar nuevamente de forma envolvente. Así de esta manera. Y ahora lo llevo al congelador mínimo ocho horas. Si es de un día para otro, mucho mejor. Y aquí tengo mi helado de rompasas. Lo dejé de un día para otro. Ahora a servir. Mira qué ricura. Lo serviré en unas cesticas y conos de galleta que también te enseñaré a preparar. Mmm, mira qué delicia. Y aparte de delicioso, una hermosura. Especial para compartir en familia. Y pronto, helado de yogur. Otra versión que también te gustará. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme en esta cremosa y deliciosa preparación. Nos vemos en el próximo video. Chau.